¡Suscríbete al canal! De todo un crack, ¿vale? De todo un crack como es Bernard Schuster, que nació en Baviera, en Alemania, el 22 de diciembre de 1959. Bueno, este jugador se formó en la calle jugando en un equipo de barrio y con 16 años fichó por el conjunto alemán del Augsburg, en el que estuvo dos años, siendo campeón de Baviera. Con 18 años ya era el capitán de la selección alemana de su categoría y el Bayern de Múnich lo quería fichar, pero desestimó su fichaje porque, bueno, pues era demasiado caro y no sabían lo que se perdían los dirigentes del Bayern Múnich, ¿no? Al no haber fichado a este jugador. El Colonia se hizo con sus servicios y comenzó una meteórica carrera que en tan solo dos años le llevó a ser titular indiscutible en su club y además ser convocado con la selección alemana absoluta con tan solo 20 años. Además, en Italia se celebraba la Eurocopa y Alemania consigue alzarla y Schuster se convierte en la gran revelación del torneo y además fue obsequiado con el balón de plata del campeonato. Casi nada, ¿no? Bueno, y cuando el jugador destaca huele a España, señores. Así es que, bueno, es traspasado del FC Barcelona, pero el jugador sufre una grave lesión, bueno, una patada que le mete Guicochea, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, sufre una grave lesión y le mantiene fuera de los terrenos de juego durante un año. Durante el periodo en el FC Barcelona renuncia a jugar en la selección alemana. Bueno, tenía mucho carácter este jugador. Con tan solo 23 años decía renuncia a jugar en la selección alemana absoluta al negarse a jugar un partido amistoso porque nació su primer hijo. La presión mediática y las malas relaciones con el entrenador y con los jugadores se hicieron el resto. Acaba el contrato con el Barça en 1988 y ficha con el Real Madrid de la Quinta del Buitre. Bueno, allí juega con jugadores míticos, ¿no? En la Liga Española. Bueno, dos años más tarde ficharía por el Atlético de Madrid. Abel Resino consigue el récord Guinness de imbatibilidad y el equipo consigue, en gran parte gracias a este hombre, a Bernard Schuster, dos Copas del Rey. Una de ellas ganándole al Real Madrid en el Bernabéu y marcando un tremendo golazo de falta, que por supuesto, vamos a ver. Un jugador menos, ahí esa falta de tendillo a Manolo. Mientras, como digo, es Haji, quien está fuera del terreno de juego, atendido por Acedo, el masajista del Madrid, y ahora también el doctor Martínez. Mientras, Schuster y Donato, así como Vizcaíno, preparados para el lanzamiento de esta falta, minutos seis de partido, empate a cero en el marcador. Venga, ahí ven a Haji, un hombre que está siendo atendido fuera del terreno de juego, y va a ser Schuster, el encargado de lanzar. La barrera tiene que irse a la raya del área. Schuster al lanzamiento. Huyo bajo los palos, minutos seis y medio del partido, ahí va el primer lanzamiento de Schuster de falta, ¡ay, golazo! ¡Qué golazo! Acaba de clavar Schuster en el minuto siete de partido. El lanzamiento directo espléndido por encima de la barrera. Y Schuster, que ha conseguido el 1-0 para el Atlético de Madrid. Ahí vamos a ver de nuevo el espléndido lanzamiento, observen. Lo ha colocado prácticamente en la misma escuadra y por encima de la barrera Schuster. Ha marcado el 1-0 para el Atlético de Madrid, minutos siete de partido. Hay, una vez más, el lanzamiento en falta de Schuster, que le ha dado al Atlético este primer gol del encuentro. Bueno, vaya golazo, vaya golazo. Y es que, además, me hace mucha gracia ver, bueno, pues, los jugadores que disputaban esa final, ¿no? Entre otros, como podéis ver, pues, jugaban Abel Resino, que, bueno, pues, gracias a él yo soy del Atlético de Madrid, ¿no? Jugaba Super López, Donato, famoso Donato, ¿no? Fosa pa' vivir, solo Zaba, el Vizcaíno, el propio Schuster, Manolo, el pichichi de la liga, Paulo Futre, qué tiempos aquellos, y el entrenador, Luis Aragonés, ahí le tenemos, ¿no? Por parte del Madrid, la quinta del buitre, ¿no? Jugaban jugadores como Bullo, Chendo, Tendillo, Sanchís, madre mía, es que, fijaros, Michel, Fernando Hierro, ¿no? El tren, Hagi, ¿no? Que era el jugador que estaba lesionado, tendido fuera del terreno del juego, Luis Enrique, Butragueño, claro, como no, Alfonso Llorente, bueno, fijaros, Leo Benjáquer era el entrenador del Real Madrid. Bueno, termina marcando el segundo gol Paulo Futre, y, bueno, mito, mítico, ¿no? Mitiquísimo, de hecho, leyenda en FIFA, ¿no? Y, bueno, pues acaba metiendo el segundo gol en el minuto 29, y el Atlético de Madrid se alza con ese título, con esa Copa del Rey. En 1993 regresa a la Bundesliga para jugar en el Bayern Leverkusen, donde peleó hasta el final por el título liguero. Después Schuster no encontraba su sitio, y, bueno, tras estar entrenando en el Vitesse holandés, hacer pruebas en el San José Clash Americano, bueno, pues finalmente decide retirarse en la Liga Mexicana jugando en el club Universidad Nacional, ¿vale? Una, no se le dio demasiado bien, y no encontraba la forma ni el estilo que le caracterizaba. Bueno, el hombre puso de excusa un dolor de muelas, y abandonó el club a mitad de temporada. Esto fue allá, vaya personaje. Ya veis, aunque comenzó jugando como libero, Schuster acabó siendo un referente en el centro del campo, organizando el juego de una forma extraordinaria. Uno de los mejores jugadores en los años ochenta y pico, noventa, ¿vale? Y referencia mundial en su posición como canalizador. Pero, bueno, su carácter y su renuncia a jugar en la selección le impidieron tener un reconocimiento mayor. Después el jugador reconoce de estar arrepentido de haber hecho eso, ¿no? De haber dejado la selección absoluta. Actualmente, bueno, estuvo ligado, perdón, estuvo ligado al mundo del fútbol como entrenador. Ha dirigido a equipos como el Fortuna de Colonia, el Colonia. También dirigió las categorías inferiores del FC Barcelona. Después entrenó al Jerez, al Chartac Donnell, al Levante. Hizo lo propio con el Getafe. Posteriormente, bueno, fue entrenador del Real Madrid, donde ganó un par de títulos. Más tarde fichó por el Besiktas y, finalmente, por el Málaga, donde, bueno, pues no acabó muy bien la cosa, la verdad. Los títulos como jugador son tres ligas, una en el Barcelona y dos en el Madrid, seis Copas del Rey, tres en el Barcelona, una en el Real Madrid, dos en el Atlético de Madrid, dos Supercopas de España, una en el Barcelona y una en el Real Madrid. Dos Copas de la Liga, ambas en el Barcelona, una Eurocopa con Alemania, la que hablábamos, en Italia. Y, bueno, como títulos personales, a nivel personal como jugador, un Balón de Plata y dos Balones de Bronce. ¿Como entrenador? Pues, bueno, pues solamente una Liga y una Supercopa con el Real Madrid. Bueno, chicos, esta ha sido la historia un poquito de Bernard Schuster. Espero que os haya gustado. Os dejo de nuevo el gol repetido, ¿vale? La comparativa del gol. Y nada más, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, recordad, like, compartir el vídeo, ¿vale? Que es muy importante. Y lo dicho, chavales. Un abrazo. ¡Chao, chao, chao, chao! Un jugador menos, ahí esa falta de tendillo a Manolo. Mientras, como digo, es Haji, quien está fuera del terreno de juego, atendido por Acedo, el masajista del Madrid, y ahora también el doctor Martínez. Mientras, Schuster y Donato, así como Vizcaíno, preparados para el lanzamiento de esta falta. Minuto 6 de partido, empate a cero en el marcador. Vega, ahí ven a Haji. Un hombre que está siendo atendido fuera del terreno de juego. Y va a ser Schuster, el encargado de lanzar. La barrera tiene que irse a la raya del área. Schuster al lanzamiento. Huyo bajo los palos. Minuto 6 y medio del partido. Ahí va el primer lanzamiento de Schuster de falta. ¡Y golazo! ¡Qué golazo! Acaba de clavar Schuster en el minuto 7 de partido. El lanzamiento directo espléndido por encima de la barrera. Y Schuster, que ha conseguido el 1-0 para el Atlético de Madrid. Ahí vamos a ver de nuevo el espléndido lanzamiento. Observen. Lo ha colocado prácticamente en la misma escuadra y por encima de la barrera Schuster. Ha marcado el 1-0 para el Atlético de Madrid. Minuto 7 de partido. Ahí una vez más el lanzamiento en falta de Schuster, que le ha dado al Atlético este primer gol del encuentro. ¡Gracias!